el 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 la cooperativa por abuso de confianza el señor representantes esta cooperativa como ustedes saben ya comunicación está siendo investigada en esta avenida nosotros quisimos de manera formal proponer una una querella contra los directivos de la cooperativa y contra la cooperativa responsable jurídicamente y ese es el motivo de nuestra visita él hizo una inversión como otros inversionistas nosotros hemos reclamado la revolución de esa inversión que se trata de un certificado y aún no hemos tenido respuesta ¿a cuánto asciende su inversión? sobrepasa los 10 millones de pesos los nombres de los que estaban dirigiendo la cooperativa él había hecho una inversión que se fue reinvertiendo y tenía más de dos años dos años más de dos años ya él tenía una relación con la del 2019 incluso había hecho y desde cuándo los intereses no se lo han pagado porque es de inversión sobrepasa la cantidad del depósito ¿cuándo le notificaron de que la cooperativa está en quiebra? no, no hay una información todavía oficial sí la información que hemos obtenido por los medios de comunicación de que la cooperativa está siendo intervenida por y nosotros notificamos para que se han devueltos la inversión y aún no hemos tenido respuesta ¿quién encabeza la cooperativa? nosotros le estamos dirigiendo una comunicación precisamente de la directiva nosotros no podríamos decirle quién le la representa pero si lo estamos querellando en la era por un marco para la cooperativa y ya oportunamente saldrá los números ¿qué otro abogado forma parte? dejando a mi esposo Benito Octavera bueno estamos me siento muy cómodo con esto porque en verdad cuando no va en busca de su dinero se lo niegan ya eso es como un abuso de confianza lo que estamos lo que estamos sintiendo que está pasando con nosotros ¿qué piensa de lo que no se encuentra que a la mano que se encuentra que a la mano para organizar la autoridad de este cliente? bueno uno confía en en instituciones como esta que están dada a a que la gente pueda invertir y recuperar su dinero principalmente el pueblo quiere instituciones serias y uno tiene amigos ahí que le dicen que sí que son serias y esos amigos los pueblos no confía en ellos y va y invierte y mira lo que pasa en otra ocasión había pasado pero hoy estamos muy afectados con una una querella contra la cooperativa por abuso de confianza contra el señor Rafa Rosario que en los próximos días ya los otros unidos con la encargada de esa área y continuaremos con el proceso la idea es que se pueda que pueda recuperarse si si el monto sobrepasado 10 millones de pesos y en varias ocasiones pues antes de la de la intervención de y de cómo ya habíamos solicitado que se volviera nuestro dinero pero no te esperaron a cuando cuando pascónica de octubre en qué momento se percatan de que algo malo está pasando para el mes de finales de mes de marzo pues supimos que había irregularidades y nos ha perdido